Bueno, conmigo Rolando León, él es gerente general del Banco Nacional de Panamá y bueno, uno, pues, ¿cómo están las finanzas del primer banco del Estado? Bueno, gracias Fernando por esta invitación. Quiero decirle pues al pueblo panameño que es el accionista del Banco Nacional de Panamá que el Banco Nacional de Panamá va a tener posiblemente su mejor año a través de toda su historia en lo que se refiere a carteras, en lo que se refiere a rendimientos y sobre todo a utilidades que es lo que nosotros le destinamos al gobierno panameño para que después haga las distintas obras sociales. Así que en ese sentido también mantenemos un nivel de morosidad muy bajo, muy debajo por el que está ahora mismo circulando en el sistema y la verdad es que las carteras están en un punto realmente muy positivo y con perspectivas de crecimiento a corto plazo. Hay sin lugar a dudas dos carteras que son muy emblemáticas del mercado que son uno, la agropecuaria y dos, la hipoteca. Así es, en el sector agropecuario como lo hemos estado diciendo el Banco Nacional de Panamá es el mayor prestador en el sector agropecuario. Uno de cada tres balboas que se prestan en el sector los presta el Banco Nacional de Panamá. En ese sentido todavía tenemos muchas perspectivas de crecer porque sabemos que la demanda existe, las necesidades existen y sobre todo está cambiando mucha tecnología en favor del sector y nosotros queremos financiarla. ¿Principalmente hacia dónde está esa cartera agropecuaria? Esa cartera agropecuaria más que todo está en el sector productivo, sobre todo en la parte de las hortalizas, en la parte de leche, que es muy importante y sobre todo también porque se están utilizando otro tipo de tecnologías, por ejemplo la tecnología solar para todo lo que se refiere a la producción de pollos y demás. Así que entonces ahí nosotros queremos estar siempre presentes y decirle a los productores las maneras que tienen de innovar para que puedan acrecentar su producción y así no puedan acrecentar su dato. Bueno, hoy por ejemplo en un diario de la localidad, creo que es el diario del Panamá América, dice que hay un aumento de la cartera morosa en los bancos. Es decir, no es tal vez ningún secreto que si hay, uno siente menos circulante en la calle, uno siente que las cosas no están fluyendo como antes fluían. Sí, nosotros hemos notado que definitivamente en el sector ha habido definitivamente un freno, no es en el caso del Banco Nacional, el Banco Nacional no tiene ahora mismo ningún freno en ninguna de las áreas en que está prestando, es más nosotros tenemos un buen desempeño como lo dije al principio en la parte crediticia, tenemos un nivel de morosidad bien bajo, pero sí sentimos que el resto del sistema de una manera u otra está viendo la situación, está analizando para ver cómo consigue mitigantes que puedan ayudarlos a resolver este panorama que hay ahora mismo con el fin de seguir prestando. O sea, nosotros tenemos una capacidad para prestar en la economía enorme y el sector bancario sigue creciendo y el sector bancario sigue siendo dinámico. Pero digo, ¿debe haber temor con eso de que los bancos que están metidos en estos casos de alto perfil, cada vez que se menciona la banca, obviamente no hay nada más cobarde que un dólar? Claro, pero esos son casos que son aparte del negocio. Yo creo que cuando uno se refiere al negocio bancario en sí, nosotros tenemos que analizar la parte económica, toda la parte de los casos de alto perfil y la parte de cumplimiento y eso debe verse en una perspectiva distinta porque al final tú no quieres desfavorecer al consumidor bancario que necesita los servicios. Así que los bancos en ese sentido están llevando muy bien ambos lados de manera de que no haya una contracción económica, que eso es lo importante. Por lo menos los últimos números que hemos visto, las carteras sí han aumentado, pero definitivamente hay que ponerle mucho detalle a la calidad de las carteras, más que todo para evitar que ese porcentaje de morosidad siga subiendo. Si la semana pasada salió un polémico, sin lugar a dudas, porque no puede llamarse de otra forma, fallo, que afecta literalmente al Banco Nacional. Pero por eso lo tienen que tener ustedes en reserva, pero no de la cantidad, porque pasó de 130 mil a 5 millones de dólares debido a estas triquiñuelas jurídicas que terminó en un fallo de la Corte condenando al Banco Nacional de Panamá. Exactamente. Nosotros, mira, tal como nosotros lo hemos venido expresando en la última semana, el Banco Nacional de Panamá se siente muy triste, se siente, la verdad, muy desconcertado acerca de cómo se llegó de una cantidad ínfima a una cantidad completamente ridícula que definitivamente va a afectar los ingresos del Banco Nacional de Panamá y sobre todo las utilidades. Así que nosotros simplemente queremos entender un poco de cómo se llegó a eso y hemos puesto en conocimiento a la faz del país para que la gente tenga los detalles y pueda establecer los juicios. Estamos hablando de un caso que ya lleva varios años, pero definitivamente que el Banco Nacional no se puede quedar callado ante una situación que lo más seguro es que le afecte directamente a sus finanzas. Es inapelable, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es inapelable, en eso estamos claros y nosotros entendemos la ley y nosotros somos respetuosos de la ley. Y en ese sentido el Banco Nacional de Panamá no va a ser ninguna excepción. Pero definitivamente queremos que el público entre en compás con nosotros para entender un poco de que esto se trata de una situación simplemente que consideramos injusta, vamos a ponerlo de este lado. Sabemos que es legal, pero consideramos que es totalmente injusta y en ese sentido estamos apelando para que la sociedad panameña entienda lo que está pasando y simplemente sea solidario con nosotros. Bueno, así esperamos entonces que... Bueno, la perspectiva entonces del Banco Nacional es buena, que es lo bueno. Es buena, excelente, excelente. Así que la gente no tiene que preocuparse por su primer banco del país. Nosotros seguimos haciendo el trabajo que hemos llevado haciendo. Ha sido una continuidad de un trabajo que se venía haciendo muy bien desde hace dos administraciones y queremos hacerlo de la mejor forma posible para darle un buen legado a la siguiente administración que va a estar prácticamente unos 21 meses más, va a venir un cambio en 21 meses. Sí, en 21 meses, exactamente. Rolando de León, gerente general del Banco Nacional de Panamá. Entonces, un poco para darle calma al país del banquero del Estado. No hay lugar a dudar.